Buenos días con todos esperamos que estén muy bien por favor les pedimos esperar unos minutos a que terminen de entrar todos los participantes y daremos inicio con el evento muchas gracias 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 Gracias. 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 Espero que no se haya hecho muy larga la espera. Mi nombre es Paul Velázquez. Perdón por estos cinco minutos de desfase que tuvimos. Lamentablemente estaba con algunos problemas de conexión. Sin embargo, ya estamos acá. El por qué estamos aquí es muy sencillo. Básicamente, Mercateli es una plataforma que nos permite tener omnicanalidad, prospección de clientes, venta. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. El por qué estamos aquí es muy sencillo. Básicamente, estamos porque queremos aprender a generar chatbots dentro de la plataforma, dentro de Mercateli, que es un sistema omnicanal de prospección, de ventas y también de automatizaciones. Y hoy vamos a empezar con unas pequeñas bases entendiendo qué tipos de chatbots existen en el mercado, cómo se construye un tipo de chatbot inicial dentro de, por ejemplo, un negocio o una plataforma. Y a través de esto, pues, obviamente, ver la posibilidad de implementarlo dentro de nuestro negocio. Para quienes no me conocen, soy Paul Velázquez, cofundador de Mercateli. Tengo alrededor de unos 12 años de experiencia en todo lo que tenga que ver con marketing digital, transformación digital y negocios digitales. Y el día de hoy les voy a estar acompañando en todo lo que vamos a revisar. Al final, igual de la sesión, vamos a hacer una serie de preguntas abiertas para que si ustedes tienen dudas sobre todo lo que vamos a ver hoy, las puedan hacer sin ningún problema. Y también esto va a ser grabado y ser enviado a sus correos electrónicos para que puedan revisar la sesión en cualquier momento que lo necesite. Igualmente se ha subido a YouTube en el caso de que quieran también compartir el enlace con algún conocido. Empecemos. Primero que nada, en el mercado actualmente existen dos tipos de chatbots, los famosos chatbots con inteligencia artificial que están en boga por todos los desarrollos que están haciendo las corporaciones de tecnología para que obviamente la inteligencia artificial nos acompañe dentro de un proceso de automatización y respuesta a los clientes. Y los segundos que son chatbots guiados o generados directamente por la empresa a través de una configuración manual. Vamos a ver las ventajas y desventajas rápidamente de cada uno. Primero que nada, las ventajas con un chatbot de inteligencia artificial son principalmente que están diseñados para entender el lenguaje humano, reconocen patrones y responden de forma adecuada. Y lo más importante es que pueden aprender de interacciones pasadas y volverse más precisos en el tiempo. Sin embargo, este tema del tiempo es muy importante porque también se convierte en una desventaja. ¿Por qué razón? Porque requieren de una gran cantidad de datos para poder procesar información de manera adecuada y ofrecer preguntas exactas y obviamente para que tengan esta gran cantidad de datos acerca de que básicamente de lo que brinda mi empresa es necesario que tengan una participación activa a veces durante meses. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo me voy a ChatGPT, por ejemplo, y hago una pregunta general, como por ejemplo, que me diga cuántos meses tiene el año. ChatGPT obviamente tiene una base de datos o en este caso, como por ejemplo Gemini de Google, se conecta a internet y dan una respuesta en base a esa información. Pero cuando yo quiero un ChatBot de inteligencia artificial para mi empresa, ¿cómo yo le puedo dar esa información a un ChatBot acerca de mi organización, de mis productos, de mis servicios, de cómo interactúan mis clientes? Esa es la parte difícil. Es por eso que es tan complicado obtener un módulo de inteligencia artificial o un ChatBot de este tipo para mi organización. Porque actualmente los ChatBots personalizables con información de mi empresa no son muy fáciles de adquirir. Al momento, nosotros estamos sacando un producto mínimo viable de ChatBots con inteligencia artificial que va a salir en aproximadamente 15 días y va a ser justamente esto. Va a analizar las últimas 25 conversaciones que tuvieron con sus clientes a través de WhatsApp y redes sociales para darle al asesor o al vendedor sugerencias en tiempo real sobre qué responder al cliente. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en estos de acá, en los ChatBots guiados. ¿Cuál es la diferencia con los primeros? Pues en este caso que la configuración lo hace directamente la empresa o el gestor de comunicación. Es decir, si yo ya conozco las preguntas frecuentes que hacen mis clientes sobre mi negocio, como por ejemplo, ¿dónde se encuentran? ¿Cuánto cuesta este producto? ¿Cómo me lo puede enviar? ¿Las condiciones de términos de compra? Etcétera. Yo voy a establecer todo esto dentro de una base de datos para que cuando el cliente pregunte, el ChatBot responda justamente esa información. Es por eso que las ventajas primero que nada es el costo y la facilidad de configuración. El costo es en realidad lo más interesante porque ahora podemos tener un ChatBot desde los 25 o 50 dólares y no como uno de inteligencia artificial que puede llegar a costarme 2,000 o 3,000 dólares porque usualmente esos te cobran por conversación. Y obviamente como hacen consultas a base de datos independientes, para empresas pequeñas todavía llegan a ser muy costosos. Incluso el mismo ChatGPT porque cuando es un ChatGPT general es gratuito. Pero cuando yo ya quiero que sea para mi organización con conexiones e información específica, su valor puede ser bastante alto. Y después de esto, la segunda ventaja de un chat guiado es la facilidad para responder rápidamente a las consultas de clientes y proporcionar respuestas precisas. ¿Por qué precisas? Porque es en este caso la empresa quien subió la información y le va a dar al cliente lo que él estaba buscando y lo que la empresa quiere precisamente comunicar. Las desventajas, pues obviamente lo que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial, que no entienden el lenguaje natural de los clientes y pueden generar respuestas imprecisas si es que el cliente no se comunicó adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que yo al cliente le digo, por ejemplo, selecciona una de estas opciones y el cliente en vez de seleccionar responde cualquier otra cosa. Obviamente el ChatBot no va a responder de la mejor manera porque fue el cliente quien no supo cómo interactuar con el mismo. Entonces, con este pequeño preámbulo sobre cómo funcionan básicamente los ChatBots, tanto de inteligencia artificial como guiados, vamos a ver el día de hoy aquí en Mercatelli, cómo usualmente se crea un ChatBot dentro de una empresa y cuáles son las consideraciones que yo tengo que tener para utilizar este tipo de servicios. Empecemos. Primero, aquí en Mercatelli, en la parte izquierda, en mi módulo de automatizaciones, voy a ingresar en ChatBots y le voy a poder añadir ChatBots. Cuando yo construo un ChatBot guiado, debo tener en cuenta dos cosas. Primero, una configuración inicial, es decir, donde yo le voy a dar parámetros sobre cómo debe participar este ChatBot con mis clientes y una vez que yo le doy una configuración inicial o parámetros de partida, voy a ir a la parte de las conversaciones, es decir, qué es lo que va a responder. Lo que vamos a ver en primera instancia es esta configuración inicial. Entonces, lo primero que voy a revisar aquí es que yo le ponga un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, el mío, Paul Velázquez, ¿ya? Y después de esto me va a preguntar en qué plataformas quiero que esté disponible. Yo le voy a poner en este caso en WhatsApp porque quiero que únicamente atienda por ahí. Pero si quisiera tenerlo en Messenger, en Instagram o incluso hacer ChatBots separados para cada una de las redes sociales, lo podría hacer. Entonces, una vez que estoy aquí, voy a poner en este caso acá, Continuar. ¿Listo? En el paso número dos, tengo que configurar los horarios. ¿Por qué sucede esto? Hay muchas empresas que, por ejemplo, no quieren tener vendedores y quisieran que el ChatBot esté atendiendo 24-7, no hay problema. Y hoy lo activo que esté atendiendo todos los días. Pero si es que mi empresa sí tiene vendedores y yo quiero que mi ChatBot, por ejemplo, esté en un horario fuera de trabajo, como por ejemplo a partir de las 6 de la tarde o en fines de semana, es muy importante que la herramienta que ustedes estén utilizando para utilizar ChatBots, básicamente, tenga una programación de horario. Es por eso que ya depende mucho de la empresa. Yo, por ejemplo, aquí le voy a poner que atienda todos los lunes desde las 6 p.m. hasta el día martes a las 7 a.m. Porque, por ejemplo, este es un horario fuera de horario de atención donde posiblemente mis asesores ya no están conectados al trabajo. Y lo mismo tendría que ser, pues, obviamente, para el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Verdad? Entonces, una vez que yo establezco aquí un horario, o si pongo para todos los días, pongo Continuar. Ahora, en el paso número 3, hay que tener algo en cuenta, algo muy importante, ¿ya? Los ChatBots se pueden desplegar de dos tipos de maneras. La primera es que se desplieguen no importa lo que el cliente me escriba. ¿Eso qué quiere decir? Que, básicamente, si el cliente basta con que me ponga hola, el ChatBot ya le diga, por ejemplo, hola, bienvenido a mi organización que te pueda ayudar. Pero hay muchas veces que yo quiero que el ChatBot solo atienda cierto tipo de comunicaciones, como, por ejemplo, que me envié, quiero la promoción, y solo en ese momento un ChatBot la atienda. Entonces, si yo quisiera que un ChatBot me atienda en cualquier momento, yo puedo ponerle que me atienda en cualquier interacción. No importa lo que me escriba. Pero si es que el cliente, por ejemplo, me va a atender, o en este caso me va a escribir por una promoción, le pongo aquí un texto de activación. Entonces, yo quiero que este ChatBot, por ejemplo, solo se active cuando yo pongo promoción. ¿Ya? Y si quiero incluso otras palabras similares, como, por ejemplo, promo, o quiero el descuento, entonces, en este caso, el ChatBot se activaría con cualquiera de estas palabras clave. ¿Por qué es importante tener más de una? Porque no sabemos cómo se va a comunicar el cliente. Yo podría tener algo en mis redes sociales de, envíanos la palabra, quiero la promoción, a este número, y acceder al descuento que tenemos para ti, por ejemplo. Pero, ¿qué tal que el cliente, obviamente, no copió el texto, sino que simplemente escribió promoción o promo? Entonces, yo puedo pensar en más palabras clave que podría tener este cliente para activar este robot. ¿Listo? Entonces, una vez que yo agregué, por ejemplo, aquí palabras clave, tengo una nueva opción que me dice, quiero que el ChatBot atienda únicamente a clientes nuevos o también a clientes recurrentes. ¿Esto a qué se refiere? Supongamos que yo tengo, por ejemplo, en mi equipo de trabajo a personas que atienden a clientes nuevos, y pero a clientes recurrentes no tengo nada. Entonces, yo podría hacer, en este caso, que el ChatBot atienda únicamente a personas que se vuelven a comunicar conmigo después de haber ya conversado previamente con mi equipo, o en este caso, que el ChatBot atienda solo a clientes nuevos, y si me vuelven a escribir, que no la atienda. Ya depende mucho del objetivo de la organización y cómo quieren manejar la comunicación con sus clientes. Yo, por ejemplo, voy a activar esta segunda opción para que me atienda tanto a clientes nuevos como a clientes recurrentes. E incluso puedo activar un tiempo de reactivación. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que un cliente me escribió por primera vez hoy a mi hora local, que es 11 y 17 de la mañana, pero me vuelve a escribir luego de 8 horas. Si yo, por ejemplo, puse que el tiempo de reactivación sea de 12 horas, el ChatBot no va a atender nuevamente a este cliente porque yo le estoy dando un parámetro de reactivación o de reconversación. Pero si yo le pongo que atienda a partir de las 4 horas y me escribe en 8, obviamente el ChatBot sí se va a activar. Es por eso que también yo tengo que ser muy cauteloso en qué tipo de comunicación tengo con mi cliente al día a día. Porque hay modelos de negocio donde el cliente se comunica constantemente entre 2, 3, 4, 5 veces al día. Pero si tengo un modelo de negocio donde el cliente me escribe, compra y quizás no me vuelve a escribir dentro de dos semanas, obviamente yo puedo tener tiempos de reactivación más amplio. Depende mucho de la estrategia que ustedes tengan dentro de su empresa. Vamos al paso número 4 y pongo continuar. Ahora, aquí también hay que tener algo muy importante. Recuerdan que yo les dije que una de las desventajas de los ChatBots guiados es que muchas veces el cliente no sabe cómo interactuar con el robot. Porque si yo le digo, por ejemplo, al cliente, por favor, selecciona una de estas opciones y el cliente me escribe cualquier cosa, el cliente se puede frustrar porque el ChatBot no le va a responder bien. Es por eso que en Mercateli tenemos lo que se conoce como intentos fallidos. Es decir, si yo le digo al cliente que haga algo y no hizo lo que yo le pedí, hay un intento fallido. Y yo puedo hacer que el ChatBot se desactive por una cantidad máxima de intentos fallidos. Le voy a poner aquí, por ejemplo, tres. Entonces, el cliente me dice, por ejemplo, ¿quieres ayuda? No entiendo. Por favor, ¿qué hago? Entonces, yo aquí puedo establecer un número límite de intentos para que el ChatBot se desactive y yo incluso le envío un mensaje de salir. Como por ejemplo, mil disculpas, parece que no pudiste interactuar con nuestro bot. un asesor un asesor te atenderá en breve. ¿Listo? En el caso de que quiera intentos fallidos. Y después de esto, puedo decirle al ChatBot también qué hacer en cada intento fallido. Entonces, digamos que el cliente ya está en su primer intento, ¿ya? Y obviamente, el ChatBot detecta que fue un intento fallido. Yo puedo hacer dos cosas. Volverle a reenviar las opciones iniciales. Es decir, si el cliente me dice, quiero esto, yo le puedo volver a decir lo mismo que ya le dije anteriormente. Por favor, selecciona una de las opciones. Por favor, selecciona una de las opciones. O lo que yo sugiero a las empresas es enviar un mensaje personalizado que di. Por favor, selecciona una de las opciones que te presentamos anteriormente para poder ayudarte. ¿Listo? Entonces, cuando el cliente cometa uno de los intentos, yo le voy a enviar este mensaje y obviamente, cuando ya supere el número de intentos permitidos, le enviaría el de acá. Que mil disculpas por no haber podido atender su solicitud con el robot y vamos a derivar a un asesor que sí se puede hacer aquí en el chatbot y ya lo vamos a ver a partir de la configuración de mensaje. Y finalmente, vamos al paso número 5 que es continuar. ¿Listo? Entonces, aquí, primero, puedo activar un mensaje de despedida y decir que cuando el chatbot ya acaba la interacción con un cliente yo le envío un mensaje, pero no lo vamos a hacer en este lugar. Lo vamos a hacer posteriormente porque depende por dónde el cliente haya terminado la conversación con el chat. Y finalmente, aquí lo que tenemos que empezar a hacer es construir ya la comunicación del chatbot con el cliente de manera inicial. En donde dice nombre de la opción, usualmente los chatbots nos piden que establezquemos, digamos que un parámetro o un identificador para saber que aquí inicia el chat. Entonces, le voy a poner aquí mensaje inicial, ¿ya? Este es el primer mensaje que yo le voy a enviar al cliente cuando me escriba. Y la respuesta va a ser hola, bienvenido a Mercatelli, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Listo? Y ponemos aquí crear chat. ¿Ok? Una vez que hemos creado el chatbot, la plataforma nos dice perfecto, hemos creado la configuración inicial de tu robot. Ahora, es necesario que en este caso inicie la configuración de la comunicación. Entonces, vamos aquí donde dice configurar el chat. ¿Ok? Para recapitular, en una configuración inicial, básicamente lo que se puede hacer es en este caso que yo cree un robot con una configuración o parámetros iniciales y una vez que esto está realizado, vamos a la parte de conversación. Aquí en la parte izquierda tenemos lo que es un mensaje inicial. ¿Listos? Y si yo le pongo, por ejemplo, aquí en estas opciones de vista previa, está el primer mensaje que yo configure que dice hola, bienvenido a Mercatelli, en que te podemos ayudar. Entonces, ¿cómo yo puedo ir cambiando este mensaje o configuraciones? Cuando le doy click aquí en la opción cero que dice mensaje inicial, tengo agregar opción, editar, eliminar o vista previa. En vista previa se muestra cómo se está estructurando el chatbot y si pongo editar, por ejemplo, me va a aparecer la información que básicamente yo puedo ir cambiando dentro del texto. Entonces, aquí yo puedo encontrar que dice mensaje inicial y la respuesta que le envía a mi cliente. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner aquí guardar y vamos a empezar a construir las respuestas que yo le podría enviar a un cliente puntual. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos aquí a mensaje inicial y le vamos a poner vista previa y dice hola, bienvenido a Mercatelli, en que te podemos ayudar. Yo le tengo que dar opciones para que el chatbot le diga al cliente en qué le podemos ayudar. Entonces, pongo aquí agregar opción y le pongo un nombre a esta opción, como por ejemplo en redes sociales. Venimos acá abajo y ponemos guardar y si nos damos cuenta aquí en opción 0 se ha creado una opción 1 que dice redes sociales, ponemos vista previa y me aparece el número 1. ¿Qué tal que yo le quiero dar más opciones de respuesta en este mensaje inicial? Entonces, vengo nuevamente a la opción 0, pongo agregar opción y le voy a, por ejemplo, poner vender más. ¿Ya? Vengo acá abajo y pongo guardar. Entonces, ya me va a aparecer una segunda opción sobre este mensaje inicial que está aquí arriba y si quiero agregar una tercera, hago lo mismo. Vengo a la opción 0, pongo agregar opción y le pongo aquí, por ejemplo, hablar con un asesor. En el caso de que yo quisiera le dirigir a una persona, lo voy a poner aquí guardar. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, muy fácil. Hemos creado un mensaje inicial y luego opciones de respuesta para que el cliente básicamente pueda interactuar directamente con mi organización. Lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de tres formas distintas en las cuales yo podré utilizar un chatbot para obtener información de mi cliente, enviar la información específica de mi organización o redirigir a una persona de mi equipo de trabajo que le ayude. Entonces, vamos a empezar con la última que es redirigir a una persona de mi organización. Vamos a suponer que la persona vino acá a hablar con un asesor. ¿Listo? Entonces, yo quiero ahora saber con qué tipo de asesor quiere hablar un cliente. Voy a poner aquí en la opción tres agregar opción. ¿Listo? Y aquí le pongo un nombre de la opción. Digamos que yo tengo asesores, por ejemplo, de ventas. Le pongo aquí guardar. Tengo, por ejemplo, una opción adicional. Perdón, voy a volver atrás. Seleccione mal. Aquí. Voy a ponerle una opción adicional que sea, por ejemplo, logística. Es que tengo opciones de logística. Y hablar con asesores, por ejemplo, de soporte. ¿Ok? Entonces, pongo soporte, pongo aquí guardar. Y listo. Cuando el cliente seleccione hablar con un asesor, yo le voy a dar estas tres opciones, ventas, logística y soporte. Pero si se dan cuenta en la parte derecha, esto está un poco vacío, como que le falta un mensaje. Entonces, yo puedo venir acá y en donde dice hablar con un asesor, pongo editar y le voy a poner un mensaje. Este mensaje va a decir lo siguiente. Vengo acá en respuesta y le pongo con mucho gusto para derivarte con un asesor. Por favor, coméntame con qué área de trabajo deseas comunicarte. ¿Listo? Y le pongo guardar. Entonces, si yo quisiera tener, por ejemplo, un chatbot que derive a mis asesores, puedo empezar de esta manera. Le digo, hablar con un asesor, le pongo con mucho gusto para derivarte a una persona, dime con qué área, le doy el tipo de áreas y ahora tengo que obviamente configurar a qué personas se les va a asignar cuando el cliente seleccione ventas, logística y soporte. ¿Verdad? Para esto, por ejemplo, nuestra plataforma aquí en configuración tiene un portal de equipo. Es decir, yo ingreso en configuración, vengo aquí en mi equipo y lo que yo puedo hacer es lo siguiente, poner aquí en la parte superior derecha invitar miembro y poner el nombre, apellido, correo de la persona e invitarlo a esta interfaz. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona ahí está en Mercateli y desde aquí está teniendo, por ejemplo, el módulo de WhatsApp que es para el cual construimos este chatbot, el cliente va a llegar acá al módulo de Inbox y aquí al asesor correspondiente, como por ejemplo en este caso el mío que es Paul Velázquez, cada vez que el cliente seleccione, por ejemplo, soporte o ventas o logística, al asesor le va a llegar el cliente dependiendo del requerimiento que tenga, obviamente, por el tipo de área directamente en este lugar para que pueda chatear. ¿Ok? Entonces, digamos que por ejemplo yo quiero asignarme esta conversación en el módulo de logística, entonces yo lo que tendría que hacer es lo siguiente, vengo acá al módulo del chatbot y digamos que en ventas yo me voy a asignar este cliente cuando seleccione ventas. Voy al número 1 y pongo editar. ¿Listo? Entonces, para esto venimos acá abajo y tenemos lo que se conoce como acciones de la opción. Pongo agregar acción, y finalmente pongo aquí una acción independiente que sea asignar a un agente. Es la que está aquí arriba. Y yo le pongo por ejemplo aquí Paul. ¿Listo? Entonces, el cliente va a llegar. Hola, bienvenido a Mercatel y ¿qué quieres hacer? Hablar con un asesor. Con mucho gusto, ¿con qué área quieres comunicarte? Por ejemplo, con ventas, que es esta en nombre de la opción. Y cada vez que el cliente seleccione ventas, se le va a asignar al asesor Paul Velásquez. ¿Listo? Incluso yo podría enviarle aquí mismo una respuesta que le diga lo siguiente. Con mucho gusto, te voy a asignar a Paul nuestro asesor de ventas. ¿Listo? Y obviamente, cuando yo le envío este mensaje al cliente y asigno a Paul Velásquez, lo que tengo que hacer es lo siguiente, apagar el chat. ¿Por qué? Imagínense que, por ejemplo, yo le envío este chat a un asesor. El asesor empieza a hablar con el cliente, pero el chatbot sigue activo. Y recuerdan que en un inicio incluso teníamos los números máximos de intentos fallidos. El chatbot va a interpretar que como el cliente está escribiendo cualquier cosa, básicamente está interactuando todavía con el robot y ya no con un asesor. Es por eso que cuando yo ya asigno aquí a una persona tengo que agregar una opción adicional que sea, por ejemplo, apagar el chat. Entonces, de esa opción la tenemos aquí, salir del chat y ponemos guardar. Entonces, si yo vengo acá a ventas, voy a tener el siguiente mensaje en cadena. Bienvenido a Mercatelli a hablar con un asesor, la opción 3. Con mucho gusto puedo llevarte a una persona, por favor, seleccionar el área correspondiente y se selecciona, por ejemplo, ventas. Igual, con mucho gusto te voy a asignar a Paul y aquí, como pusimos acciones internas, el chatbot se va a apagar y se le va a asignar la conversación a Paul. Esta conversación le va a llegar acá al módulo de inbox con todo el historial del cliente, con todo lo que ya conversó con el mismo para que incluso el asesor pueda ver esto y obviamente pueda continuar la conversación con el cliente. ¿Ok? Esta es una de las funcionalidades del chat. vamos a ver una segunda funcionalidad que es básicamente hacer preguntas abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que, por ejemplo, el cliente quiere, en este caso, por ejemplo, vender más. vamos a ir a la opción 2 y yo le quiero hacer ciertas preguntas. Entonces, voy a crear una opción adicional aquí, que sea la siguiente. Con gusto. Le voy a responder lo siguiente. A ver, vamos a poner aquí un nombre de la opción que sea, en este caso, información o nombre. ¿Ya? Vamos a poner aquí la respuesta y vamos a poner que la respuesta sea, por ejemplo, con mucho gusto. Por favor, coméntame tu nombre completo. ¿Ya? En el caso de que yo quiera obtener información de mi cliente. Y en este caso, aquí donde dice tipo de la opción, yo voy a cambiarle de decisión a formulario. ¿Por qué razón? Porque cuando yo establezco una decisión, básicamente, lo que le estoy diciendo es decir entre diferentes opciones. Pero si yo le pongo en tipo formulario, básicamente, lo que voy a hacer es que el cliente me responda a una pregunta que yo le estoy haciendo. Entonces, estábamos en aquí, vender más. ¿No es cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer específicamente esto, enviarle una pregunta para que el cliente responda. Digamos que este cliente me va a responder una pregunta en específico acerca de un nombre. ¿Yo cómo puedo guardar este dato dentro del cliente de la siguiente forma? Cuando yo estoy acá, en el módulo de chat, yo puedo ver que aquí en la parte derecha en detalles del cliente, tengo toda la información del cliente. Puedo tener nombres, teléfonos, correos, identificación, dirección, visado, todo lo que yo desee. Estos campos en Mercateli se crean de la siguiente manera. Acá en clientes, en la parte superior izquierda, vamos a donde dice campos personalizados. ¿Listo? Cuando estoy en este lugar, yo puedo crear toda la cantidad de campos personalizados que yo desee. Le puedo poner crear campo, por ejemplo, y le voy a poner edad. Si yo quiero guardar la edad, obviamente esto debe ser un tipo de campo de número entero y pongo guardar. Es por eso que si yo, por ejemplo, vengo acá y, por ejemplo, cuando un cliente me quiere enviar su nombre, yo puedo poner aquí editar y me puedo ir hasta abajo y simplemente ponerle aquí al cliente agregar acción y que la acción sea, por ejemplo, guardar la respuesta en cliente. Entonces, si yo aquí le pongo, por ejemplo, nombre, yo puedo hacer que cuando el cliente me responda su nombre completo, esta información se guarde automáticamente acá en el CREM y cuando yo quiera ver la conversación con el cliente, yo le puedo ir haciendo cualquier cantidad de preguntas, sea nombre, ciudad, destino, etcétera, voy a tener toda esta información en la parte derecha. ¿Correcto? Y finalmente, en el caso de que yo no quiera tener ni guardar campos ni dirigir a un agente, sino que mi chatbot simplemente se dedique a dar información. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar como ejemplo la opción 1 de mensaje inicial en redes sociales. El cliente me dice hola y bienvenido a Mercatelli, ¿qué es lo que deseas hacer? Y si quiere vender más a través de redes sociales, yo puedo poner aquí agregar opciones, por ejemplo. Le voy a poner una opción que diga, en este caso, por ejemplo, quiero saber más de chatbots. Listo, ponemos guardar. Vamos a crear una segunda acción que sea, por ejemplo, multiagente. Y vamos a crear una tercera opción que sea, por ejemplo, CRM. ¿Listo? CRM para redes, por ejemplo. Ponemos guardar. Entonces, volvemos acá a la parte de redes sociales y yo ya puedo ver que si el cliente selecciona redes sociales, yo le voy a dar diferentes opciones. Obviamente, le voy a poner aquí arriba un mensaje para que suene un tono más empático y en redes sociales voy a ir en opción 1 porque es donde está la respuesta y le pongo editar. y le voy a poner aquí, por ejemplo, un mensaje que diga lo siguiente. Perfecto, por favor, dime en qué apartado de redes sociales deseas que te ayude. Listo, y le ponemos aquí guardar. Ok, entonces, ya está configurado básicamente un mensaje inicial a mi cliente sobre en qué está interesado el tema de redes sociales. Digamos que está interesado ahora en el tema de chats, entonces voy a venir acá a chatbot si el cliente selecciona la opción 1 y le voy a poner editar. Y le voy a poner un mensaje que diga, por ejemplo, nuestro chatbot te permite guardar información del cliente, automatizar respuestas, derivar a agentes y incluso voy a ponerle segmentar a los clientes. Y voy a proceder con una pregunta adicional. ¿Estás interesado en conocer más? Listo, entonces, le voy a poner aquí una pregunta y pongo guardar. Entonces, vengo acá a la parte de chatbot, pongo vista previa nuevamente y si se dan cuenta, si el cliente seleccionó chatbot, aquí abajo está la respuesta. Yo le hice una pregunta que está interesado en conocer más. Entonces, voy a poner aquí en chatbot nuevamente agregar una opción y que la primera opción sea, por ejemplo, sí, muchas gracias. ¿Es cierto? O simplemente le voy a poner que sí. Ya, pongo guardar y luego vengo acá a una segunda opción que sea, por ejemplo, de no. Como el chatbot está básicamente una subdivisión o una subpregunta de sí, voy a agregar en chatbot obviamente la respuesta de no. Pongo no y pongo guardar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí básicamente el cliente tendría esto. Está interesado en vender en redes sociales, yo le respondo perfecto, ¿en qué? En chatbot, listo, nuestro chatbot te permite hacer esto. ¿Quieres conocer más? Sí o no. Digamos que, por ejemplo, alguien pone sí. Entonces, aquí en sí le pongo editar y le digo perfecto, te voy a enviar un PDF con toda la información del robot para que lo puedas revisar. Podría ser PDF o video, etcétera. Y aquí abajo puedo agregar una imagen, audio, video o PDF que yo desee enviar a mi cliente sobre esta respuesta. ¿Ok? Y aquí lo voy a poner guardar. Listo. Y si me dice que no, le voy a poner por ejemplo editar y le voy a poner aquí. Perfecto. Si estás interesado en otro producto, igualmente puedes volver al módulo iniciar. ¿Ya? Entonces, yo le pongo aquí guardar. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden ver, toda la interacción con este cliente se ha venido manejando de una manera muy plana, es decir, el cliente me tiene que responder chatbot o enviar el número 1, pero ¿qué tal que yo quiero hacer muy interactiva esta comunicación? ¿Qué tal que yo le quiero poner botón? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí en chatbot y voy a poner editar. ¿Listo? Y aquí en la parte de abajo yo veo que en el formato del mensaje básicamente yo tengo solo texto, pero lo quiero enviar botones. Entonces, pongo aquí botones de respuesta rápida y pongo aquí guardar. ¿Listo? Entonces, cuando yo me voy a chatbot y pongo vista previa, voy a ver lo siguiente, que este sí y este no, ya no se ve de la misma forma como está aquí arriba. Ahora se ve únicamente con botones para que el cliente en su celular le pueda dar clic o un tap a cada uno de estos botones y se despliega la respuesta. Lo mismo podría ser exactamente para los que están aquí arriba. Por ejemplo, voy a poner aquí un mensaje inicial y si yo le pongo editar, podría ser lo mismo, que aquí tenga yo botones de respuesta rápida y pongo guardar. ¿Ok? Entonces, si yo pongo aquí vista previa, puedo ver que todos estos textos cambiaron a botones para que el cliente ya ni siquiera se dé el trabajo de responder, sino que simplemente le dé clic al botón que más le interesa. Una opción adicional que se puede tener actualmente en los servicios de WhatsApp API corporativa. Y finalmente, vamos a ver algo súper interesante. ustedes se dan cuenta que aquí en el módulo de chat, cuando yo converso con un cliente, en la parte derecha yo tengo etiquetas. Estas etiquetas me permiten segmentar o clasificar a mi cliente dependiendo la necesidad, por ejemplo, en el producto que se esté interesado, de qué ciudad me escribe, de qué país, una gran cantidad de cosas, ya depende mucho toda la información que ustedes quieran guardar de sus clientes. ¿Por qué son importantes estas etiquetas? Por dos cosas. Primero, si el cliente me vuelve a escribir, yo ya voy a tener estas etiquetas aquí a la mano para saber de qué se trata el cliente y no tener que estar investigando toda la información que me escribió previamente. Y la segunda es que si ustedes quieren hacer mensajes de recordatorio o mensajes masivos a este cliente, van a poder venir acá a un módulo de básicamente de campañas y crear campañas que se envíen específicamente a clientes que tienen cierta etiqueta. Digamos que ustedes por ejemplo venden por ejemplo computadores y tienen una etiqueta de clientes que están interesados en laptops Lenovo. Entonces, no necesariamente van a enviar campañas a todos sus clientes que están interesados en todas las computadoras, sino que pueden segmentar solo los que tienen la etiqueta de por ejemplo laptop Lenovo porque son las que están interesados. Pero yo ¿cómo puedo saber esto a través del chatbot de la siguiente manera? Voy a venir acá. Entonces, digamos que este cliente por ejemplo estaba interesado en el tema de chatbot, ¿no es cierto? Y llegó hasta aquí, hasta esta opción de acá. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo venir acá y por ejemplo ponerle aquí en editar. Acá abajo vengo y agrego una opción y que esta acción sea por ejemplo agregar una etiqueta. Déjenme revisarla, está aquí. Y aquí yo puedo explorar entre todas las etiquetas que yo básicamente he generado en la plataforma. Es muy sencillo. Vengo a clientes, pongo crear etiqueta, pongo el nombre de la etiqueta y eso es todo. Entonces, cuando yo voy agregando estas etiquetas o bueno, en este caso el cliente va interactuando con el chatbot, yo lo que voy a hacer es que esto se automatice. Entonces, esta conversación del chatbot se va a ver en tiempo real aquí y tanto los campos que yo creé así como las etiquetas se van a ir guardando automáticamente conforme el cliente vaya avanzando por la conversación. De esta manera yo hago dos cosas a la par. Guardo información de mi cliente y al mismo tiempo le voy segmentando con sus necesidades para posteriormente conocer todo lo que este cliente quería y también darle un seguimiento a través de mensajes masivos o mensajes programados uno a uno. Este chatbot que yo les he mostrado el día de hoy está prácticamente en una etapa casi final de desarrollo y que se va a desplegar en las últimas dos semanas de este mes. ¿Por qué? Porque primero vamos a cambiar toda la interfaz gráfica que tenemos aquí para que sea extremadamente fácil crear un robot y la segunda vamos a sacar también un chatbot de inteligencia artificial que les va a permitir ya tener sugerencias de respuesta sobre las últimas 25 conversaciones que ustedes hayan tenido con un cliente. Entonces, con este preámbulo voy a dejar de compartir la pantalla y voy a responder sus preguntas en base a lo que me han mencionado. A ver, déjenme revisar. Paul, tenemos algunas preguntas ahí en el chat. Sí. A ver, la primera dice, por ejemplo, me gustaría automatizar que cuando un mensaje saluda después a las personas que no responden a las cuatro horas van a dar otro mensaje y si no responden dentro de las 24, 48 horas si responden pasar al asesor. Ah, ya, perfecto. A ver, en ese caso estamos hablando de las herramientas de crecimiento que nosotros estamos por sacar. Esto va a salir en las siguientes dos a tres semanas y lo que te va a permitir es lo siguiente, identificar que un cliente que básicamente no respondió, tú pongas un tiempo de programación promedio para ejecutar un segundo mensaje automático y responder la pregunta con un cliente. Eso no es un chatbot, se conocen como herramientas de crecimiento o automatización de comunicación Outbound. Entonces, nosotros sí lo vamos a incorporar en la plataforma en las siguientes semanas, pero por el momento todavía no está disponible. A ver, ¿qué más tenemos? Déjenme revisar. ¿Configurar video en un chatbot? Sí, sí se puede realizar. Se hace de la siguiente manera. Cuando nosotros venimos acá a una de las opciones y pongo editar, yo puedo venir acá abajo donde dice agregar imagen, video o audio. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía esta respuesta, aquí abajo puedo cargar un video, un PDF o un audio como tal y enviárselo al cliente adjunto a la respuesta de texto que yo tenía aquí arriba. Entonces, sí se puede hacer sin ningún problema y si en algún momento igual tienen problema en vincular el video, igual nos pueden inscribir a nuestro equipo de soporte y nosotros sin ningún problema les ayudamos. El número de WhatsApp del equipo de soporte está aquí arriba donde dice soporte. Pueden ponerle aquí abajo enviar un mensaje de WhatsApp en conversar y alguien de nuestro equipo igual les va a ayudar en ese tipo de cosas. A ver, les comparto la pantalla para mostrarles esto rápidamente. A ver, ahí está. Hola, ¿podría enviar el nombre al chat? Por favor, que no lo veo. Aquí estamos, denme un momento. Entonces, estamos en el chat, ¿no es cierto? Venimos de acá a la opción donde ustedes quieren agregar el video, ponemos editar, vengo acá abajo, pongo agregar imagen, video o audio y este formato de video o audio que ustedes seleccionen se va a enviar junto con el texto que hayan agregado aquí arriba. Igualmente, el canal de soporte, si es que en algún momento tienen problemas igualmente en agregar el video o el PDF, está aquí arriba donde dice soporte, le damos clic y aquí tenemos un botón de WhatsApp donde igualmente pueden conversar con mi equipo de trabajo. ¿Ok? Déjenme ver qué otras preguntas tenemos en el chat. Ah, el tema de la personalización de mensajes. Sí, esto ya está realizado. De hecho, se puede hacer de la siguiente manera. Cuando ustedes básicamente ingresen a su chatbot, ya van a encontrar desde la siguiente semana un nuevo despliegue donde básicamente pueden seleccionar una personalización de opción. Es decir, van a poder aquí donde tienen el texto, aquí van a tener una opción que diga agregar personalización y ahí básicamente se va a agregar el nombre del cliente para que si yo, por ejemplo, le quiero poner aquí adelante el nombre en base en base obviamente a la información que yo tuve de este cliente cuando me escribió, se puede agregar directamente. Esto se va a ver aquí abajo y de hecho con mucho gusto vamos a volver a repetir esta capacitación ya con la nueva interfaz de chatbot para que podamos ver igual cómo personalizar el mensaje. Pero ya se puede realizar y va a estar disponible directamente aquí. Cuando ustedes escriban el texto, hay un botón que dice agregar personalización y va a poder permitir agregar no solo el nombre sino también cualquier campo informativo que ustedes hayan agregado sobre este cliente en Mercatel y previamente. Los botones de respuesta rápida vamos a ir uno por uno déjenme ir un poquito más arriba. Todas las configuraciones de los chatbots se hacen desde el icono en la parte izquierda de la pantalla una disculpa entre tar. A ver, las configuraciones se hacen de la siguiente forma. Voy a volver a la parte de acá. Primero, ingresan en chatbots justo aquí en automatizaciones y primero van a encontrar aquí el chatbot que han creado. Si ustedes quieren cambiar la configuración inicial, es decir, cómo opera el robot, le ponemos aquí en editar. ¿Listo? Y aquí van cambiando los pasos iniciales y si quieren cambiar las configuraciones de mensajería o lo que el cliente responde, ponemos donde dice configurar pasos y ahí vamos a configurar básicamente todo lo que tiene que ver con textos, botones, etcétera. Y obviamente para ingresar a la configuración de cada respuesta que yo agregué, simplemente le pongo editar y aquí voy a poder cambiar el nombre de la opción, es decir, cómo yo lo identifico este paso, la respuesta que le envió a este cliente, las imágenes, audios y videos y también si es que quiero enviar opciones, o sea, ejecutar acciones adicionales como por ejemplo agregar una etiqueta, asignar un agente, salir del chat, etcétera, igual le pongo donde dice acciones de la opción. Eso sí, no hay que olvidarse de poner guardar porque si no obviamente todo lo que puse aquí no nos va a aparecer después. A ver, déjenme revisar qué más tenemos arriba para ir uno por uno bajando. Si el prospecto ya cuenta con una etiqueta y vuelve a escribir y el bot ya tiene configuración la acción de etiqueta se duplica. En realidad, a ver, si es que el cliente ya tiene la etiqueta guardada y pasa por el mismo flujo donde se le debe agregar la misma etiqueta, no se duplica. Solo se agrega una etiqueta nueva si es que el cliente no ha tenido esa etiqueta previamente. Pero si el cliente sí tenía esa etiqueta, no se vuelve a duplicar porque ya está agregado. De hecho, es muy similar a esta opción de acá. Si yo estoy conversando con un cliente, por ejemplo, este de aquí y en etiquetas le pongo editar y quisiera seleccionar la misma etiqueta de nuevo, no me va a permitir porque ya está asignada previamente. Lo mismo sucede con el chat. ¿Qué otra pregunta tenemos? Déjenme ver. ¿Y si mi correo no está registrado? Ya que me reuní por WhatsApp, esta parte no te la pude comprender. No sé si me puedes volver a hacer un poquito más exhaustiva la pregunta porque no comprendí esta parte de acá. Si deseo pautar varias promociones al mismo tiempo, ¿cómo diferenciamos los textos de activación si los clientes la mayoría de veces preguntan precio, promoción, etcétera? Ah, esto se hace de la siguiente manera. De hecho, yo tengo activos como ustedes van a ver en este momento. Déjenme salir aquí. Dos o tres chatbots al mismo tiempo porque depende de lo que el cliente me escriba. Se despliega un chatbot diferente que se me cargue la pantalla nuevamente. Entonces, yo vengo aquí a automatizaciones, ingreso en chatbots y si se pueden dar cuenta yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chatbots activos, ¿ya? ¿Por qué cada chatbot está activo? Porque cada uno se activa con una palabra diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le pongo editar, voy a poner configurar, está ahí todos los horarios y aquí, por ejemplo, hay un texto de activación que dice no gracias. Entonces, si el cliente me envía no gracias, va a haber una respuesta en específico que se manda cuando el cliente me manda esto. Pero obviamente lo que también se puede hacer es crear chatbots que tengan más de un texto de activación en paralelo. Es decir, yo le pongo aquí editar a este, me voy al texto de activación y como pueden ver en el paso 3, yo tengo 3, promoción, promo, quiero el descuento, podría agregar hasta más. Entonces, lo importante es que yo piense en todas las cantidades de palabras, textos, frases, para que a nuestro cliente me envía para activar cierta promoción o cierto tipo de texto y crearlo en este lugar. Entonces, cuando el cliente me escribe a cualquiera de estas opciones que yo puse en los textos de activación, obviamente el chatbot se va a activar. Es por eso que yo tengo diferentes chatbots porque con mis clientes se comunican de diferente manera conmigo, cada uno va a enviar una respuesta diferente dependiendo de lo que el cliente me haya escrito. Vamos a ver qué más tenemos acá. Hola, para los horarios del chatbot sería genial que incluyeran medias horas. Mis agentes tienen horarios. Ah, es muy buena. Esta es una muy buena sugerencia. Lo voy a tener en cuenta. Lo voy a comunicar a mi equipo de trabajo y tecnología para que lo pueda hacer porque no es tan complicado. Muy buena idea. Perfecto. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Luego, ¿cómo hago después de un mensaje de bienvenida a activar el chatbot? Ok, esto sí es súper importante y esto va dirigido obviamente a nuestros clientes de Mercatel. Nosotros suponemos que básicamente el chatbot debería atender a clientes de manera automatizada pero con una información bastante larga. ¿A qué me refiero con esto? Voy a venir acá a mi chatbot nuevamente. El objetivo de tener un chatbot o un robot no es simplemente desplegar un primer mensaje. Es decir, no es simplemente enviar esto, sino que el cliente tenga la posibilidad de conversar. Por eso dice chatbot, es decir, conversar con un robot y una conversación necesariamente exige un mayor nivel de interacción. Es decir, que el cliente vaya respondiendo con preguntas abiertas, preguntas cerradas, diferentes opciones y obviamente le vaya presentando esta información. Pero si es que en mi empresa yo lo que busco no es esto, es decir, no es todo el chorizo o toda la cola larga de conversación, sino únicamente un primer mensaje que te diga, por ejemplo, la bienvenida a mi empresa en que te pueda ayudar y cuando me responda un asesor a la tienda. En este caso yo le sugiero no tener un chat, sino simplemente tener un mensaje de bienvenida. Para eso yo puedo venir acá a configuración de mensajería, ingreso en mensajes de bienvenida y aquí establezco el mensaje. Pongo añadir mensajes de bienvenida y pongo si este mensaje va a ser tanto para clientes nuevos o también para clientes recurrentes o para los dos. Puedo establecer igual horarios, es decir, en qué horario se va a enviar este mensaje de bienvenida o que si no siempre esté activo en cualquier momento y seleccionar las plataformas así como el mensaje. Es por eso que como ustedes vieron, yo tengo cinco chatbots activos y ningún mensaje de bienvenida porque a mí no me interesa que el cliente simplemente reciba un primer mensaje y luego converse un asesor, sino que yo trate de automatizar la mayor cantidad de mensajes posibles dentro de un chatbot antes de que pueda pasar un asesor o que si no simplemente se quede con la comunicación del robot. ¿Qué más tenemos acá? El tema de las estadísticas para revisarlos sería muy bueno que nos escribas por WhatsApp y nos envíes una captura de pantalla sobre dónde tú crees que están las fallas de estadísticas porque igual recuerden que tenemos dos tipos de estadísticas. Las primeras estadísticas que son sobre ventas y las estadísticas que son sobre mensajería. Si nos envías un mensajito con las capturas de pantalla y obviamente en dónde tú estás teniendo los errores, con mucho gusto te ayudamos. Y recuerden que igual pueden ingresar aquí en soporte y donde dice WhatsApp. Desde ahí se comunican con mi equipo para obviamente que les ayuden con este tema de soporte en el tema de estadísticas. ¿Está bien? Luego, déjenme ver qué más tenemos aquí arriba. ¿Cómo hago agregar los botones de respuesta rápida? Ok, vamos a verlo nuevamente. Está bien, vamos a volver al chatbot y estamos aquí. Primero, a tener en cuenta algo súper importante. Estos botones que yo tengo aquí en el chatbot solo están disponibles para WhatsApp API corporativo. Es decir, es una solución que Meta dio a los clientes que tienen en WhatsApp API. Si tú estás en WhatsApp Business o conectado a través del código QR con la plataforma, no vas a poder tener estos botones. Pero si es que estás en WhatsApp API, sí. Y se realiza de la siguiente manera. Voy a hacer el ejemplo con esta parte de acá, ya, con la parte de chatbot, multiagente y CRM para redes sociales. Entonces, vengo aquí donde dice editar y aquí pongo el formato del mensaje y en vez de texto le voy a poner botones de respuesta rápida. Pongo guardar y eso es todo. Simplemente cuando pongo aquí en redes sociales y pongo vista previa, automáticamente esto se cambia de texto a botones para que el cliente pueda interactuar desde su celular. Veamos, ¿qué más tenemos? Bueno, los botones igual yo lo que ya revisamos, nos han dejado algunos correos para enviarles igual grabada la capacitación. Ah, y por cierto, no es necesario ni siquiera que les enviemos esta capacitación. ¿Por qué? Lo vamos a hacer, pero de todas maneras ustedes tienen toda esta información aquí. Cada vez que vayan a cada uno de los módulos de la plataforma a cualquiera de ellos, en la parte superior tienen un botón que dice ver tutorial. Si yo le doy click en este lugar, vamos a encontrar lo siguiente. Un módulo que nos dice qué es lo que puedes hacer con los chatbots y cuando le doy click al botón de configuración inicial, me aparece aquí automáticamente un video en YouTube sobre cómo hacer la configuración inicial de un chat. Y si quiero ver cómo hacer preguntas cerradas, igual, aquí está un video de YouTube sobre un tutorial de lo mismo. Esto está en cada uno de los módulos y en videos súper chiquitos, porque si les mandamos la grabación, va a durar aproximadamente una hora. Si quieren ir viendo videos de unos 5 minutos como máximo, pueden ver tutorial y van viendo cada uno de los videos. De hecho, creo que están grabados por mí, entonces van a ser muy similares a lo que estamos haciendo en este momento. Veamos, ¿qué más tenemos? ¿cuántos chatbots se puede programar? Si es que tú estás en WhatsApp API, se pueden programar chatbots ilimitados. Los que tú desees se pueden crear sin ningún problema. La grabación se les va a enviar a todos por los coros electrónicos, igual lo van a encontrar en YouTube ya desde pasado mañana, igual en nuestro canal de YouTube. Si ponen Mercatelli, ahí van a encontrar ya la grabación creada directamente. Después, ¿será bueno poner horarios para diferentes equipos? Así poder las métricas de grupos creados. Sí, actualmente los horarios promedios de trabajo se mide de la siguiente manera. A ver, les comento cómo funciona esto. Si es que ustedes quieren medir el tiempo promedio de respuesta y también los horarios de los asesores, se hace ingresando acá. Ingresan donde dice configuración de mensajería en reglas de mensajería. Aquí. ¿Está bien? Una vez que estamos acá, en la última, nos dice, a ver, crear negociación, recibir un nuevo contacto. Aquí está, medir el tiempo de respuesta en horario laboral. Si yo aquí le pongo en la parte derecha configurar, puedo medir en este caso un horario en específico. Digamos que mi horario de atención es de 8 a 6 de la tarde. Y yo cuando hago esto, ya está definido el horario, puedo venir acá a estadísticas, por ejemplo, de mensajería. Y digamos que yo, por ejemplo, quiero medir cómo les fue en el horario laboral de febrero, del 21 al 29 de febrero. ¿Está bien? Pongo a aplicar, bajo, y aquí me dice el tiempo de promedio de respuesta en horario laboral y en 24 horas. Entonces, si quiero obsader por asesor, simplemente hago esto. Y obviamente voy seleccionando la plataforma y el asesor correspondiente. Pero igual me llevo como feedback poder crear equipos de trabajo y que se midan horarios de tiempo o de atención por equipo de trabajo, porque esto ya se lo está haciendo al momento por etiquetas, pero no por horarios. Entonces, igual lo vamos a tener en consideración para el equipo de soporte y que lo pueda desarrollar. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? ¿Se puede crear chatbots personalizados por a gente que tenga diferentes horarios? Sí se puede crear en realidad. Si es que tú quieres crear un chatbot por asesor y con horario distinto, sí, solo tendrías que crear un nuevo chatbot y que cada chatbot tenga un horario distinto y que cada chatbot tenga que agendar solo a un asesor diferente. Sí se lo puede hacer. Tendrías que obviamente crear diferentes con diferentes horarios y eso es todo. Luego, las campañas que traen asociados con botones, ¿cómo se programan? A ver, bueno, esto ya está un poquito más fuera del tema, pero lo voy a hacer súper rápido, ¿ya? A ver, si yo tengo, por ejemplo, una campaña o quiero generar una campaña, hay que tener en cuenta algunas variables. La primera, yo estoy en WhatsApp Business o conectado a través de WhatsApp Business con Mercatelli, no necesito plantillas. Yo lo único que hago es venir acá y creo una lista de clientes. Una vez que creo esta lista de clientes importando un archivo de Excel o segmentando los clientes que están en la plataforma, vengo acá al módulo de campañas, pongo enviar mensaje y se envía. ¿Pero por qué no les muestro esto? Porque obviamente no incluye botones. Los botones en las campañas están disponibles únicamente para los que están conectados con WhatsApp API. ¿Por qué razón? Porque en las plantillas que yo utilizo para enviar mensajes yo puedo crear botones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero enviar una campaña. ¿Está bien? Me voy al módulo de campañas. Esperamos que se cargue. Se demora un poquito porque estoy en videollamada y le pongo aquí crear campaña en la parte superior derecha. Le pongo un nombre, programo una fecha, una hora de envío, selecciono la lista de clientes que crea acá en el módulo de lista de clientes, pongo continuar y finalmente aquí lo que hago es buscar los mensajes que yo ya tenía por ejemplo pre-verificados. Si es que obviamente yo tenía una plantilla con botones como por ejemplo esta, la selecciono y pongo continuar y automáticamente esa plantilla o ese mensaje se va a enviar con los botones que yo creé en la plantilla y si también tenía campos personalizables simplemente lo selecciono desde aquí. Entonces, a cada uno de los clientes de esta lista le va a llegar con un nombre perteneciente a su persona y por ejemplo también un apellido. ¿Está bien? Entonces, le pongo continuar y en ese momento se envía el mensaje. Pero es súper importante que los botones se creen directamente en las plantillas. Ingreso en configuración de mensajería plantillas de WhatsApp y después de esto aquí le pongo crear plantilla y aquí abajo donde dice call to actions o respuestas rápidas pongo por ejemplo requisitos, una nueva información, etc. Cuando yo voy creando estos botones y ya creé el texto o el mensaje que debe ir aquí por ejemplo este de acá y la plantilla fue aprobada yo ya voy a poder hacer el envío con estos campos personalizables y también los botones. Esto lo podemos ver en una siguiente sesión si lo necesitan porque sale de los chatbots y requiere una explicación un poquito más a fondo y buenas prácticas para que lo tengan en cuenta pero en pocas palabras se crea la plantilla se crea la lista de clientes y luego el envío de la campaña. Vamos a ver qué más hay bueno ya se acabó el minuto de la sesión vamos a hacer lo posible por responder las que están orientadas más al tema de chatbots ¿ya? Si estamos conectados con Mercateli no significa que tengas WhatsApp API esto es súper importante ¿ya? A ver voy a hacer una recapitulación súper rápida para que tengan conocimiento de esto Meta tiene en WhatsApp tres tipos de servicios WhatsApp personal que es el que tenemos todos en el teléfono WhatsApp Business que se pueden descargar desde la tienda de aplicaciones y WhatsApp API ¿ya? El WhatsApp personal nos sirve para las comunicaciones individuales el WhatsApp Business nos sirve para nosotros tener nuestra microempresa y básicamente tener funcionalidades básicas con las que ya vienen con la herramienta WhatsApp API es básicamente el servicio corporativo por excelencia de Meta y para acceder a ese servicio se necesita básicamente primero desinstalar el WhatsApp Business o WhatsApp personal con el número que vayan a utilizar compartirnos su registro de compañía o registro corporativo en su país de residencia y tener un sitio web y un correo corporativo el sitio web incluso les podemos ayudar haciendo nosotros para que les den este servicio cuando tienen estos componentes se les activa un WhatsApp diferente que es el mismo que yo tengo aquí ¿cuál es la diferencia entre el WhatsApp Business y el WhatsApp API? primero WhatsApp Business se bloquea con facilidad y es muy probable hay casi un 100% de probabilidad que les bloqueen el número o se envíen mensajes masivos y además no pueden tener plantillas o chatbots con botones incluso no pueden tener automatizaciones extras con herramientas adicionales que estamos a punto de sacar y yo les sugiero que utilicen mucho WhatsApp API si lo que ustedes quieren hacer es tener una comunicación más de salida es decir que ustedes se contacten con el cliente constantemente a través de mensajes masivos o recordatorios porque la tasa de bloqueos es mínima y la tasa de entrega de mensajes es del 100% en WhatsApp Business solo si es que un cliente les tiene guardados como contacto le llega el mensaje si no no y aparte de eso la tasa de bloqueos es altísimo entonces por el mismo precio que ustedes están pagando en WhatsApp Business con Mercatelli pueden pasarse a WhatsApp API si nosotros no cobramos costos adicionales y podrían tener obviamente más funcionalidades como las que les mencioné ¿Qué más tenemos? rapidito el chatbot se inicializa solo cuando el asesor está hablando con el cliente a ver el chatbot se inicializa solo cuando el asesor está hablando con el cliente es un problema que ya tiene un precio no a ver esto en realidad no es así hay que tener en cuenta muchas cosas si es que el chatbot se está iniciando cuando está hablando con el asesor ya o al revés etc entonces ¿Cómo funciona esto? primera cosa a tener en cuenta tienen que revisar si es que el chatbot aquí en la parte de editar cuando yo pongo continuar se está desplegando en el paso 3 tanto para clientes nuevos como para clientes recurrentes porque hay muchas personas que solo lo ponen para clientes recurrentes y el chatbot solo se activa cuando ya está hablando con un asesor por una segunda o una tercera vez entonces esto es lo primero a tener en cuenta ya lo segundo súper importante esto también es una regla de oro cuando yo vengo acá en editar cierto en configurar opciones perdón aquí en los pasos yo digamos que mi cliente va a llegar hasta esta parte de aquí hasta la opción 2 que dice no y yo quiero que básicamente el chatbot se apague cuando el cliente llegue hasta la opción final que yo le doy tengo que sí o sí poner editar y básicamente agregar acción y apagar el chat ¿listo? ¿por qué razón? porque si es que este chatbot no se apaga el cliente me vuelve a responder y ya está hablando con un asesor el chatbot también va a empezar a interactuar y se va a hacer una mezcolanza o un problema muy grande en comunicación y por último si por alguna razón su asesor tomó el chatbot o tomó una conversación mientras el chatbot estaba activo este chatbot les va a aparecer aquí de color azul en la conversación y el asesor en cualquier momento puede darle clic en desactivar el robot y eso es todo se desactiva y el asesor puede seguir conversando con normalidad con este cliente pero si es que yo tenía que mi chatbot se vuelva a activar para clientes recurrentes después de un periodo de tiempo y el cliente me vuelve a inscribir incluso asignado a un asesor el chatbot obviamente va a volver a atender por eso el asesor tiene que estar muy consciente de si se activó el chatbot por una conversación recurrente o en este caso por de verdad un error del sistema el cual no hemos tenido hace muchísimo tiempo con esto a ver cuando el cliente ya está con un asesor forzosamente se tendrá que apagar el robot si lamentablemente si porque obviamente el robot va a seguir queriendo responder al cliente y no sabe que está asignado a un asesor entonces se puede apagar de manera automática es decir que cuando en el chatbot se pone derivar a un asesor también tenga la opción adicional de apagar el chatbot o si no como lo vimos ahorita de manera manual que viene acá y se le da click y se le pone desactivar al robot esto que dice notado que al pasar cierto tiempo el mercantilis se cierra y tenemos que recurrir plantillas correcto eso en realidad no depende de nosotros es una política de whatsapp api que dice lo siguiente cuando un cliente se comunica conmigo yo tengo una comunicación totalmente libre que no se va a cerrar nunca mientras el cliente me siga respondiendo pero si es que mi cliente deja de responder durante 24 horas va a pasar esto de aquí por ejemplo me voy acá a esta conversación como pueden ver pasó más de 24 horas por eso dice aquí han pasado más de 24 horas para retomar la conversación puedes o enviar un mensaje o programar un mensaje pero si este cliente Gadi que es un cliente mío de Colombia me vuelve a responder la conversación se habilita automáticamente eso es una de las políticas que tiene Whatsapp API sobre este tipo de servicios no corresponde a Mercatelli y con cualquier proveedor de Whatsapp API a nivel mundial van a tener que trabajar con la misma política sí claro se puede trabajar con Whatsapp Business sin ningún problema se comunican con nosotros a través de Whatsapp y nosotros obviamente les damos las dos opciones a través de Whatsapp Business o Whatsapp API pero recuerden esto como obviamente cuando utilizan Mercatelli el flujo de conversaciones aumenta drásticamente es muy probable que si están con Whatsapp Business se genere bloqueos por eso nosotros sugerimos siempre sí o sí trabajar con Whatsapp API porque es el servicio corporativo oficial de meta para trabajar con integraciones que les dan todo este tipo de funcionalidades ¿cómo es activar y desactivar el chatbot dentro de una conversación con el cliente? lo mismo que vimos ahorita si es que el chatbot está activo se va a ver de este color azul si lo quiero desactivar le doy click y eso está se desactiva para la conversación en curso listo eso ha sido todo por el día de hoy les tengo una antesala de todo lo que vieron el día de hoy como les mencioné estamos a punto de sacar chatbots con inteligencia artificial para que lo puedan utilizar también dentro de su dentro de su organización el módulo de chatbot de construcción que vimos ahora va a cambiar drásticamente para que sea extremadamente fácil de crear un robot vamos a volver a dar un webinar vamos a actualizar todos los tutoriales para que puedan utilizarlo sin ningún problema y finalmente también vamos a empezar a dar capacitaciones gratuitas semana a semana sobre diferentes temas no solo el tema de chatbots sino también todo lo que tiene que ver con embudos de venta creaciones de equipo revisión de estadísticas generación de campañas integraciones con plataformas externas como Shopify que también ya estamos lanzando la integración entonces todo esto se va a hacer a través de capacitaciones cambiando los tutoriales y también obviamente enviándoles a su correo electrónico eso sería todo por el día de hoy les agradezco muchísimo por su tiempo porque fue una hora de trabajo bastante digamos que exhaustivo y cualquier cosa les estamos ayudando a través de nuestro canal de soporte muchísimas gracias y un excelente día gracias Gracias. Gracias. Gracias.